No puedo esperar mucho que ayuden. Mi nieto tiene 18 meses. Por favor, ayúdenlo. La población que vive cerca de la falla de Anatolia Oriental está acostumbrada a los temblores. Bajamos las escaleras y llovía fuerte. Ha sido algo horroroso. Estoy buscando a la esposa de mi hermano. Dos de mis sobrinos están ahí debajo. Tuvo que cortar el suministro después de que el sismo dañara el principal ducto de la región. Algunas de las áreas tomadas por rebeldes en el noroeste del país se encuentran entre las más afectadas. Esta zona está muy afectada por más de una década de guerra, tanto en la parte turca donde hay varios, por ahí se encuentra una buena parte de los 3,5 millones de refugiados sirios que viven en Turquía, como en el propio noroeste de Siria donde viven 3 millones de desplazados internos por el conflicto sirio. Están, pues viven en unas condiciones bastante precarias, sobre todo en la parte noroeste de Siria, yo he estado aquí, viven en campamentos, nunca construidos, muchas ruedas, casas y moradas, como viene, y son muy precarios, pero en los que también van a la reducción de las personas que se han visto en el tiempo, donde se ha visto muy afectado, no solo en la Siria, que vivimos muy precarios, sino también en la pandemia. Gracias. 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 Gracias.